Pasión Militaria Sí sería atractivo ya ver Creo que en esa liga O con ellos, Edgar Berlanga Sería diferente e incluso con algunos Podría hasta ser el favorito, ¿no, mi querísimo Joaquín? Por lo menos andrían En cierta igualdad de condiciones Por ejemplo, en un tiro con Jaime Munguía Los dos son fajadores, los dos son Echados para adelante En el caso de Christian Billy, creo que También sería una pelea atractiva Pero un Billy... Yo ya hice el póster Ya te vi, canijo, ya te vi Ya estás este... Perdón, perdón No, 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 adelante El asunto es este Yo voy a reforzar un poco lo que comentaba Lalo No veo Muy Arraigado en las 168 libras A Edgar Berlanga Un fulano que sube con 200 libras Perdón, pero yo creo que ya se está No sacrificando, se está matando Para dar las 168 Libras y de una Manera, pues que puede ser hasta peligrosa Para su salud Yo entiendo que Pues tiene ciertas ventajas De estar en 168 libras Con su estatura, con el largo de sus brazos Etcétera Pero quizá en 175 No se mate tanto No se queden en sauna Todo su vigor y demás A lo mejor A lo mejor En 175 En peso completo Que no invente O sea, que tampoco se vaya Volando la barda Yo creo que en 175 Se daría Un muy buen tiro Por ejemplo Con David Benavides Ahí sería una pelea Sumamente atractiva Veo favorito a Benavides Pero sí veo una pelea competitiva Porque los dos Gustan de ir al intercambio de metralla Los dos son grandotes De brazos largos Etcétera Que no se le ocurra ir Contra Vivol Que no se le ocurra ir Contra Betravie Porque en cualquiera De esos dos casos Va a salir seriamente Lastimado el señor Berlanga Y además exhibido Hay niveles Ahí está Ahí está Ahí está Morrell ¿Podría ser con Morrell? Sí señor Porque Porque Morrell En su anterior actuación Pues se le vieron Todas las falencias Que Que No se le habían visto Con otros contrincantes De menor talla Ya este último Con el que peleó Sí lo exhibió Sí ganó la pelea La ganó bien No hay que decir que Que hubo un robo Ni nada Pero Morrell Sí podría ser Un buen competidor Para hacer un buen combate Con Berlanga Y estarían más Estarían más o menos En 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 la 175 Del Forge Parejo Porque los dos Tienen Buena capacidad Los dos Tienen buen golpeo Y creo que podría ser Un buen combate Además Ahora Ya Ya quedándose por debajo Las 168 libras Como podría ser El mismo Caleb Plant Que dio muy buena pelea Hay que reconocer Para mí La mejor pelea De la noche Fue la de La de Caleb Plant Fascinante Fascinante Se bajó Pero Pero bien Se la rifó Bien y bonito A mí Esa pelea Fue la que más La que más me gustó De esa velada Fue la que más me gustó